Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos, esta vez en las noches de mi ciudad, Santiago de Cuba y me encuentro muy bien acompañada, como pueden observar, por dos chicas de mi ciudad, ellas se van a presentar Bueno, mi nombre es Leyna y mi canal, Leynita Canal Y Sheila, Sheila Ay, pero es fuerte Ay, Sheila, no sé si no, Sheila Uy, eso va para los bloopers Sí, 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 ya Pero mi nombre es Sheila y les invito a mi canal, que ha hecho Sheila Ajá, y tenemos una invitada especial en nuestra ciudad, ella es... Mi Lexi Garcés y soy de Camagüey De Camagüey Entonces juntas vamos a estar dando una vuelta por la ciudad y ustedes están invitados, también están invitados a visitar sus canales porque son súper talentosas y de seguro les encantará Así que nada, vamos con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en lo que nos hacemos la foto para Instagram Les invito a que toquen en la cajita de descripción de este video Y encontrarán los enlaces al canal de cada uno de estos talentosos youtubers De seguro les encantarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un maní de nada Sheila tu maní querida nena nuestro amigo santiaguero si hay una combinación que trae gran piedra que es la que trae siete bolas o sea la que más trae si te explico me están llegando los platos fuertes una atención ahí Sheila pero te lo dejaron para allá ese es tuyo si esta es la gran piedra que es la que tiene siete bolas aunque no lo crean aquí hay siete bolas no, no, no primeras impresiones del helado señores primeras impresiones del helado la invitada que helado está mejor el de Santiago o el de Camagüey si, 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 si se empena el de Camagüey el de Camagüey ¡Gracias! ¡En corte, en corte! ¿Cuál estás pasando, venida? Rodeado de Youtube Rodeado de gente de... Mucho contenido Probando ropa de Kitakasha No, no, no! No, no, no! ¡Duréis! ¡Vamos! No, no, no! Vuelve a ver ¡Vamos! No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Buenca, en corte! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.